¿Qué es el balón? ¿Qué es el balón para cambiar esta tendencia de falta de gol? No sé, primero hay que asegurar los puntos, ¿no? Porque cuando no se puede ganar, empatar está bien también Y hay que tener paciencia Y hoy ha sido un poquito eso que nos ha podido la ansiedad Y nada, pues el acierto, ¿no? Pues el remate es mío que ha ido al palo, tiene un poco más abajo Que está más acertado y más tranquilo, simplemente